Esta es una de las seis imágenes que estarán en rótulos a partir de la próxima semana en por lo menos 12 puntos del casco central de San Isidro del General. Una campaña que busca que los generaleños sean responsables y así evitar que los casos de COVID-19 aumenten en este cantón. Vamos a sacar una campaña enfocada ya realmente que las personas sepan que se tienen que cuidar. La campaña es bien agresiva, va a estar cerca del hospital y en diferentes puntos del cantón de San Isidro. Y además de eso se va a estar haciendo una campaña de concientización con volantes y demás a las entradas del cantón el otro fin de semana y el siguiente, que es el preámbulo al Día de la Madre, donde se le va a indicar a las personas que visitan el cantón que prevengan el posible contagio con las burbujas sociales y demás a la hora de visitar el cantón. Cada uno de estos rótulos de gran tamaño llevarán imágenes y mensajes que esperan Calen dentro de las personas. Son rótulos de 5 por 5, algunos van a estar, como decía, cerca del hospital, en el parque y en otras partes de la ciudad, o a las entradas o salidas de la ciudad, para que las personas tengan un poco más de conciencia ya que vienen los meses más fuertes que se tienen para el cantón de Pérez Celedón y estas zonas de acá, que son los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre. Una campaña que tiene todo el apoyo de la Cámara de Comercio, Municipalidad y el Ministerio de Salud. La iniciativa nace a partir de una sesión de junta de la Cámara, tenemos una buena aceptación por parte de la Municipalidad, que siempre ha sido abierta este tipo de campañas y en lo que es la parte de la Alcaldía. Y el Ministerio de Salud, a través de su dirección regional, pues lógicamente también se ha sumado a esta campaña y se han puesto la camisa de este cantón. Creo que han hecho un trabajo muy excelente hasta ahora y no solo en el cantón de Pérez Celedón, sino en la región Brunca. Todo esto busca primero proteger la salud y evitar que el cantón pase a una alerta naranja, que sería un golpe fuerte a la economía. Y no tengamos que entrar a la zona naranja, que es lo que realmente se busca con esta comisión integrada con la Cámara de Comercio, con Municipalidad y Ministerio de Salud, porque en zona amarilla todavía hay ciertas restricciones en las cuales se puede comercializar. Ya en zona naranja sí entraríamos en una fase en la cual sería peligrosa para el cantón, especialmente porque antes de COVID ya se venían a venir algunas cosas y no queremos que haya más desempleo en la zona. Una docena de rótulos serán los que se coloquen como parte de esta campaña.